Bienvenidos, el día de hoy les traigo un vídeo totalmente interesante, les voy a indicar cómo vamos a realizar la instalación de los productos de Microsoft específicamente de Office 365, de los más conocidos como Word, Excel, PowerPoint, etc. Esta instalación la vamos a realizar de una manera profesional, no lo vamos a hacer con productos pirata, tanto como el instalador y activador. Lo que vamos a requerir primeramente es tener acceso a una cuenta de correo electrónico profesional que haya sido facilitada por la universidad en la cual estemos estudiando, por la empresa o simplemente una cuenta que hemos contratado con Microsoft. Bueno, para quienes ya tengan esta cuenta este proceso ya es conocido, pero quienes tienen una cuenta con su universidad o con su empresa la mayoría de veces desconocemos porque no sabemos de los productos en sí que nos entrega la universidad o la empresa como suscripción. También debemos tener nuestro usuario y contraseña para poder iniciar sesión y posteriormente realizar la activación. Y bien, empezamos. Nos dirigimos hasta nuestro buscador y vamos a digitar Office 365. Una vez que hemos realizado la búsqueda, tenemos que iniciar sesión. Como pueden ver, estamos en la página de Office y damos clic en iniciar sesión. Aquí tenemos la sección donde nos pide el correo electrónico. Reitero, aquí debe ser el correo electrónico de la empresa o de la universidad. En este caso voy a acceder con la cuenta de correo electrónico de la universidad, es decir, con un correo electrónico institucional. Luego damos clic en siguiente y nos direcciona a esta sección. Aquí vamos a seleccionar qué cuenta queremos usar. Podemos elegir una cuenta profesional o educativa o una cuenta personal creada por nosotros. En este caso, como les mencionaba, tengo una cuenta educativa. Aquí doy clic en la primera opción. Después nos direcciona a la web del correo electrónico institucional. En este caso, la web del correo electrónico de la universidad. Nuevamente digitamos lo que es el correo y la contraseña que previamente debemos tener disponible. Seguidamente damos clic en iniciar sesión. Luego nos pregunta si queremos mantener iniciada la sesión. Es opcional marcar sí o no. Una vez que ya estemos en la página principal del correo, tenemos algunas opciones. Están las aplicaciones de Office en línea y lo que a nosotros nos interesa es el instalador de Office 365. Como es de su conocimiento, hoy en día Microsoft permite realizar la instalación del paquete de Office en línea. Pero antes debemos descargar el instalador. Para ello damos clic en el botón instalar aplicaciones y nos va a mostrar dos opciones. La primera opción es descargar directamente el instalador, ya que la página web reconoce las características de mi equipo y me va a permitir descargar el instalador en el idioma y versión recomendada. Pero si elegimos la segunda, la cual es otras opciones de instalación, aquí nos va a permitir hacerlo de una manera más personalizada, donde me permite escoger el idioma y la versión. En este caso voy a escoger la segunda opción y nos direcciona a otra página. Aquí tengo diferentes opciones. En el menú de la parte lateral izquierda tengo acceso a mi cuenta, información personal, además suscripciones, que es lo que me interesa. Al entrar en esta opción voy a poder conocer los productos a los cuales tengo una suscripción. Aquí me indica Office 365 a 1 for Students. Y bien, para descargar el instalador de Office damos clic en aplicaciones y dispositivos. Aquí tenemos las diferentes opciones de descarga de los productos de Office. Para realizar la descarga de Office, por ejemplo, para otro equipo podemos escoger el idioma, la versión y en la parte derecha se puede ver lo que voy a poder instalar, es decir, lo que está disponible. También puedo descargar Skype empresarial. De igual manera podemos escoger el idioma, la versión y la edición. De ser necesario, de igual manera damos clic en instalar Skype para que se descargue el instalador. También podemos hacer la descarga para el teléfono o tableta. Puede ser para iOS, Android o Windows. En este caso voy a descargar Office 365 para mi computador. Antes que nada elegimos el idioma, versión y damos clic en el botón instalar Office. E inmediatamente empezará la descarga del instalador. Una vez descargado el archivo, lo localizamos en la carpeta donde se descargó. En este caso lo tengo en la carpeta descargas. Luego seleccionamos el archivo y lo ejecutamos como administrador y esperamos que inicie la instalación. Durante este proceso debemos tener permanente conexión a internet. Caso contrario, no podremos realizar la instalación. Ahora, verificamos que dicho proceso de instalación se esté realizando. Para ello nos ubicamos en la barra de tareas y podemos ver un icono de Microsoft el cual nos indica que se está realizando la instalación en segundo plano. Este proceso tardará varios minutos. Esto depende de la velocidad de nuestra conexión a internet. Bueno, lo he realizado de manera rápida para que ustedes vean de qué manera se realiza el proceso de instalación. Y bien, ha finalizado la instalación de Office 365. En este momento vamos a verificar las herramientas instaladas. En el caso de Windows 10 debemos acceder en la parte izquierda. Ahí damos clic en inicio y buscamos las aplicaciones. Aquí están por ejemplo PowerPoint, Word Unlock, entre otras. Como pueden ver ya están instaladas. Seguidamente vamos a realizar la activación. Como les decía al inicio, no es necesario activadores piratas ya que ponen en riesgo nuestro equipo. Entonces vamos a acceder a Word y una vez iniciado nos va a notificar que se debe activar Office para poder usar el producto. Para realizar la activación ingresamos el usuario del correo institucional y damos clic en siguiente. Inmediatamente elegimos qué tipo de cuenta estamos usando. Vamos a elegir lo mismo que elegimos en la web. En mi caso sería cuenta profesional o educativa. Nuevamente nos muestra la interfaz del correo electrónico del centro educativo. Ahí digitamos de nuevo el usuario y la contraseña de la cuenta del correo institucional y damos clic en iniciar sesión. A continuación nos indica que la sesión ha sido iniciada en todas las aplicaciones. Por cuestiones de privacidad les recomiendo desmarcar la casilla permitir que la organización administre mi dispositivo. Bueno, esto es opcional. También si deseamos podemos elegir o no iniciar sesión solo en esta aplicación o simplemente damos clic en aceptar. Inmediatamente aceptamos el contrato de licencia dando clic en el botón aceptar. Ahora para verificar que el proceso de activación se ha realizado correctamente. Nos ubicamos en Word en el menú de la parte lateral izquierda y damos clic en cuenta. Y como pueden apreciar en la sección información del producto nos indica producto de suscripción. Es decir, está activado todo el paquete de Office 365. Asimismo podemos revisar que estén activadas el resto de aplicaciones. Por ejemplo, aquí voy a verificar en Excel y efectivamente me indica que tenemos un producto de suscripción. Y listo. El proceso de instalación y activación de Office 365 se ha realizado correctamente solamente utilizando nuestra cuenta de correo electrónico institucional o empresarial. Si este tutorial te ha servido no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Gracias por ver este tutorial.